¡Hola, queridos estudiantes! En este vídeo de hoy de Hello Learning vamos a hablar sobre... ¡Lulú! ¡Lulú likes the shapes! A Lulú le gustan las formas. ¡Vamos, vamos a empezar! ¡Dale hola, perro! ¡Empezamos! La mamá de Lulú le prepara un sándwich. ¡Mamá hace un sándwich! A sándwich is square. ¡It's square! Pero su mamá, para que se lo coma más fácilmente... ¡Ah! ¡Cut triangle! ¡Corta triángulos! ¡Four triangles! ¡Mmm! ¡Lulú is delighted! ¡Lulú está encantada! Después, after the breakfast, ¡Lulú goes to the park! ¡Ah! ¡To fly the kite! ¡Se va con sus amigos a volar las cometas! ¡Porque es un día de viento! ¡It's windy! ¡It's a windy day! ¡Las cometas, como veis, son formas diamond! ¡Forma de rombo! ¡O forma de diamante! ¡Lulú is very happy with her friends! ¡Mamá le ha preparado para comer! ¡Ah! ¡An interesting picnic! ¡Ah! ¡The basket! ¡La cestita de Lulú! ¡Lulú's basket! ¡It's a rectangle! ¡Es un rectángulo! ¡Y mamá le ha preparado un montón de cosas ricas para comer! ¡For example, fruit! ¡Use! ¡Ah! ¡Here is! ¡Ah! ¡A cake! ¡Yes! ¡Different food! ¡Delicious food! ¡Ajá! ¡Se come las naranjas! ¡Lulú eats the oranges! ¡Ah! ¡The oranges is similar! ¡A triangle! ¡It's middle! ¡A middle circle! ¡Son medios círculos! ¡Mmm! ¡It's delicious! ¡Cuando va con mamá! ¡Lulú is sitting on the baby car! ¡On the baby car! ¡Because Lulú is small! ¡Porque Lulú es pequeña! ¡It's small! ¡With teddy bear! ¡Teddy bear on the leg! ¡El osito sobre sus piernas! ¡La mantita de Lulú! ¡Ah! ¡Son hexagons! ¡Hexágonos! ¡Hexagons! ¡With different colors! ¡Con diferentes colores! ¡Ajá! ¡Después de bañarse! ¡Lulú puts on her pijama! ¡Su pijama tiene forma de osito! ¡Esta cabecita del osito! ¡Es similar a Sackle! ¡Y el espejo donde se mira Lulú! ¡Es similar a an oval! ¡Es un óvalo! ¡Es an oval! ¡Lulú is very, 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 very hot! ¡Calentita con su pijama! ¡With her pijama! ¡Espero que os haya gustado mucho este libro! ¡Y disfrutéis conmigo escuchándolo igual que yo haciéndolo! ¡Bye, bye! ¡See you soon! ¡Bye, bye, my donkey! ¡Bye, bye! ¡Say bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!